Isidro Ametapán apuesta por un cambio. Con la salida de Misael Alfaro, al mando queda Héctor Omar Mejía. También se incorpora como auxiliar técnico Fabio Larramendi. Ahora pasamos a las declaraciones para conocer más detalles tanto del técnico principal como del auxiliar. Obviamente cada cambio que se hace, cada incorporación que llega, siempre con el objetivo de mejorar. Obviamente. Pero siempre le he manifestado yo y creo que es el meollo de todo el problema. Es la parte psicológica. Para mí es donde concluimos en todo lo que nos está pasando. Porque los malos resultados son los que te dan eso. Desconfianza. Cuesta tal vez estar concentrado a lo mejor al 100% cuando las cosas no están bien. Y eso al final pasa factura. Es lo que nosotros, bueno, ahora con la incorporación de Fabio tratamos de inculcarle a los muchachos que tranquilos, que no se presionen, que es fútbol, que se diviertan y que traten de dar lo mejor. Y al final eso creo que es lo más importante para poco a poco ir saliendo de este hoyo donde nosotros estamos en este momento. La verdad que, bueno, nada, una alegría haber vuelto. Es un desafío importantísimo. Y sí, es una situación difícil, pero también tenemos mucho para hacer y para poder sacar esto adelante. Así que con muchas ganas, mucho positivismo, tratando de que los jugadores también estén en esa sintonía y buscarle la vuelta a esto. Tenía muchas ganas de venir, de volver y de seguir acá. Obviamente que si me vas a elegir preferiría otro contexto, pero hay que estar preparado para todo. Y la intención siempre va a ser aportar el granito de la vida para que todo esto se haga adelante. De esta manera, con las nuevas incorporaciones y con los cambios, los caleros se siguen preparando para la próxima jornada que ya se avecina. Será contra Santa Tecla el día sábado en el Estadio Jorge El Calero Suárez. Soy Yulisa Sánchez y usted sigue pendiente de todas las redes de Dale Deportes para llevarle más noticias de los jaguares.